Con la finalidad de que ningún aspirante se quede sin la oportunidad de realizar un registro de preinscripción, la Escuela Secundaria General Defensores de la República, ubicada en la cabecera municipal de San Marcos, extendió el plazo de preinscripciones para alumnos en nuevo ingreso del ciclo escolar 2019-2020. César Viviano García, director del plantel, comentó al respecto. No quiere decir porque ya llegó el tope límite que es 15, ya vamos a cerrar las preinscripciones, habrá prórroga. Le hago la más extensa invitación a todos los padres de familia que aún están a tiempo para venir a este plantel educativo para que hagan ahora sí los trámites correspondientes que es la preinscripción y pues tenemos prórroga. Se culmina el 15 pero tenemos prórroga, otra semana más para que sigan haciendo sus trámites. Los requisitos para realizar el trámite son acta de nacimiento y CURP del alumno, credencial del solicitante y CURP de los padres, todo en copia. Viviano García agregó que la Escuela Secundaria General Defensores de la República hoy en día cuenta con una plantilla de docentes al 100%. A mi llegada pues hemos logrado ahora sí que tener al 100% cumplir los espacios de los maestros para que los jóvenes reciban sus clases al 100% y hemos estado trabajando a marcha forzada para que esta escuela siga saliendo adelante, siga siendo la número uno. El horario de entrega de documentos es de 7 de la mañana a 1.30 de la tarde. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.